No se vuelve el temor de seguir Cuarto, no soy más débil Así 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 Venga, vamos a ver No. No. Ustedes Mena lá numa Imperial Con las olas de mar, como las olas de mar Algunos días si te escribió tu amor Pero con la calma se va Y cuando somos fuertes No se logra el temor de seguir Y cuando somos fuertes Así 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 ¡Muchas gracias por quedar con Vicky! ¡Ching up! ¡Ching up! ¡Ching up! ¿Ching up? ¿Y de tiempo? ¡Muchas gracias por estar con Vicky! ¡Los aguas, Silvan! ¡Estamos fijando! Si, porque ya está suena la canción, es no suena extendida. ¡Muchas gracias por estar aquí! pero verga ahora en la entrada entramos 5 entonces terminamos gustazo siempre verte igual, igual, les fue muy bien no? muy bien, muy bien, era temprano y todo y aparte venimos tocando el acústico nosotros si que de suerte nos acordamos como era este show claro no? y ademas van a grabar, bueno esta por salir el disco no? grabado en México creo que ya salio que bueno no? si, perfecto si, es una es un buen esfuerzo el que se ha hecho no? si, si, mucho trabajo como fija el show ah si claro, claro si, es una grabación si, si, si un vuelo pero no fuiste ahora al Metropolitano? no pude ir a ese, si no fui pero el show si, si un buen trabajo un buen trabajo bueno no 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 no